Hola y buenas a todos chavales, que tal, este es el Xavi Gamer, estamos aquí en FIFA 15 Hoy toca modo carrera manager con el Valle 04 Lever, QC Y bueno, ha subido de Bruin, vale, a 86 de media, así que bueno, perfecto, vale Toca partido contra el Arsenal, seguimos primero en liga, vale He jugado los dos últimos partidos que había entre medias Desde el último vídeo hasta aquí, hasta el partido del Arsenal He empatado uno y he ganado el otro, así que bueno, la cosa no va tan mal, ¿no? Jugamos en casa, así que bueno, vamos a intimidar al Arsenal Y bueno, a ver, jugador lesionado, Chichev, Juanfra, a ver, espérate Habrá que ver ahora, a ver, que cambio hacemos y eso Vamos a continuar, aunque creo que esos mensajes son anteriores, ¿eh? A ver, vamos a dar a jugar partido Vale, esto tarda, no sé por qué tarda a veces Bueno, venga, a ver, nosotros jugamos con la local, ellos con la... Mira, tiene la antigua también, pero bueno, van a jugar con la alternativa Eh, a ver, leyenda, ¿vale? 6 minutos Aquí tenéis la CPU y todo, ¿vale? La CPU y aquí el usuario Y nada, vamos al momento de la alineación, ¿vale? Que es una de las cosas más importantes Vamos a ver, Castro está un poquito cansado Pues vamos a poner... Bueno, no, no, no se queda Castro La mela con 84 Mucha gente me dijo que le cambiara 2A a la mela Pero la verdad es que no sé qué número le tengo que poner A ver, espera un momento A ver qué número hay por ahí A ver, eh, dos sales Eh... A la mela, pues le podría poner 7, perfectamente Venga, va, el 7 para la mela El 7 para la mela Ahí está Ahí está, el número 7, ¿vale, chicos? Así que bueno, vamos allá Vamos a ver Eh... Vamos ya al partido Ya lo he enseñado todo antes Lo de la CPU y leyenda y todo eso Así que solamente tendremos que mirar la alineación A ver si está todo bien Y nada más, ¿vale? A ver, la dirección del equipo Eh... Gimel está un poquito cansado Voy a meter a Rugani ¿Vale? Para la primera parte Y a ver, eh... Por aquí veo de país algo cansado Vamos a poner a Coman La que acepte Vale, bueno Voy a meter también a Vieto Luego la que acepte la segunda parte Y ya veré qué cambio hago, ¿no? Si juega Rugani todo el partido o no En fin, no lo sé, ¿vale? Pero ahora de primera vamos a concentrar en el equipo que llevamos ahora Ojito que está Cazole en el otro equipo En el Arsenal Así que cuidadito, eh Con sus tiros Madre mía, esa que es como no te ha dado unos pasitos más para ese lado No te la paras, tío Bueno, venga, vamos allá Vamos a ver... Vamos a ver cómo sale el partido Porque, bueno, estos ya son octavos de la Champions, ¿vale? Hay que ganar Hay que ganar para seguir adelante, chicos Y... Hay que conseguirlo, ¿vale? Eso se consigue poquito a poco Estamos en casa Así que vamos a intentar no recibir goles No recibir mucho goles aquí en nuestro estadio Porque si no, luego nos va a costar remontar una eternidad Así que, bueno, vamos poco a poco A ver si quita esto de aquí abajo Que pueda ver yo por dónde voy Vamos a ver Venga, aquí balón para vender Vamos a ver de Bruin Uy, era muy bueno el pase, ¿eh? Venga, a ver, cuidado, ¿eh? Cuidado con Walco que se corre Venga, bien de Bruin Vamos a ver, vender Ay, qué pena, venga, va Buah ¿Cómo se mete ahí Chicha? Buah ¿Dónde hay ese balón, eh? Por poco que más ahí sale Y hubiera sido Korn, ¿eh? No hubiera estado mala jugada Porque, mira, hubiéramos sacado Korn Pero bueno, que esto sigue, ¿eh? Está Ezeco también por ahí Wilshard La entrada era buena Pero el balón quedó suelto Venga, vamos Ay, qué pena Vamos, vamos Qué buena esa ¡Hola! Ay, qué pena O sea, qué flojito el pase, tío Uf Vaya fatal he metido ahí Cuidado abajo Venga, bien, bien, bien Ay, cuidado Uf Venga, hay que ir por este Champion, chicos Venga, vámonos, vámonos Vámonos A ver por dónde meto yo el pase ahora Venga, venga, vamos No, qué ha hecho Si le he dado otra vez al cuadrado, tío Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate, espérate No sale mala cosa Ay, ay, ay No llego, tío Qué pena, joder Y encima fuera mía Venga, vamos Presiona aquí, eh Uy Por poco me se la quito, tío Mira, cuidado, eh Hay que aguantar Tenemos abierto arriba Luego haremos cambio a la segunda parte O sea, tendremos mejor aquí por la segunda parte Así que Despacito, eh Despacito y con buen pie De primera en la polla, eh No sé por qué Me ha dado por pegarle, chicos Me ha dado por pegarle con Vieto Lo que pasa es que Vieto, tío No me sube de media No sé por qué no me sube de media La anterior O sea, bueno La última temporada Está jugando Vamos a ver Eh, penalti Venga, tío Eso siempre lo pitan, eh El FIFA 15 Venga, va Venga, Vender Coma Ay, qué pena Estaba dando el paso abajo Madre mía, qué patada Uy, está Rakiti aquí ¿Qué hace Rakiti ahí? ¿Pero el mismo Rakiti? O sea, porque es que lo noto yo raro En el campo Ah Qué pena Venga, bien, bien, bien Viene Alberto Moreno Está igualadísimo el partido, eh No, no Si es Rakiti, eh Todo entero Es Rakiti del Barça Uf Bien Alberto Moreno Vamos a ver Ahora no llegó ese balón, tío Venga, bien, bien, bien Bien de Brin Ay Si hubiera pasado entremedio ese balón, tío A ver, cuidado con Rakiti Uy, uy, uy A ver Venga Eso es Venga, vamos, vamos Ay, qué pena Se le iba a dar a Brin, tío Se estaba metiendo de puta madre Dentro del área Por lo menos Tengo a Alberto Moreno Por ahí por la banda Que eso corre un montón Y me beneficia muchísimo La verdad Uf Cuidado Ha pitado falta ahí arriba Es para ello, supongo Así que bueno, cuidado, eh Ahora Uf Joder Cuidado, eh Cuidado con los penaltis Y todo Uf Madre mía No sé cómo he sacado ese balón, eh Venga, vamos, vamos Corre, corre Toma Vamos a ver Uf Uf Tigo, pelotazo Locastro Y gol, eh Pero nada La ha tapado muy bien Kicks A ver este Este córner Uf Madre mía Vaya pelotazo de Castro, tío Impresionante cómo le pega, eh Dios santo, tío Si entra una cosa de esas Corona Castro, eh Hay que ganar este partido, chicos Como sea Ya dije que No me iba de este FIFA Sin ganar la Champions Y tengo que ganarla Con lo que tengo Y es el Bayern Leverkusen Uf Cuidado Venga, va Va a terminar la primera parte, eh A ver Para seros sinceros Ganar este partido Sería buenísimo Súper bueno, ¿no? Porque luego Los goles allí Pues serían Digamos Contados por doble Si ellos no marcan ninguno aquí ¿Vale? Entonces, bueno Eh Lo suyo es dejar esta portería a cero Madre mía Vaya partidazo Se está jugando en el otro lado Por cierto Porque juega el Atlético de Madrid He visto contra la Juve Vaya partidazo Quien salga desde ahí Ganador Pero bueno El que nos encontremos Tenemos que ganarle O sea que Es lo que hay Ahora mismo tenemos al Arsenal Que puede ser un equipo que Que lo tengamos Más o menos a nuestra altura De estadística de equipo Y eso Vaya De lo que es la calidad De los jugadores Pero bueno Ahí, ahí vamos, ¿no? Porque mira esta Uf Madre mía Le pega muy bien, eh El Arsenal Vamos nosotros por aquí abajo Y tenemos que hacer algo ¿Vale? Vamos a ver La topa de Bruy Uy A ver, venga aquí A ver, te la doy otra vez Venga, a ver Mira esta que buena Ay, que pena No, tío De primera era para Coman Luego he visto a Vieto Meterse Y digo, hostia, Vieto Pero ya no sé Donde la he dado, tío Venga, vamos Bien, buena recuperación Ahí Venga Uf Como entra Uy, cuidado, eh Ese pase No vea Buah No lo engancho, eh Cuidado Vale, vale, vale Me lo llevo yo Ah Madre mía Uf Madre mía La mielo como ha entrado ahí Se ha matado por el balón, eh Venga, vamos, vamos Venga, venga, venga Venga, eso es Ay Venga, toma, toma, toma Oh, oh Vamos Vamos de brin Oh Oh Le estaba pegando ya Madre mía A ver, a ver, a ver Vamos a relajarnos un poco Ay, que pena Madre mía No sé cómo la he perdido ahí, tío Madre mía Partido Chungo, eh Pero A la base interesante Vamos a hacer cambios ya Yo creo que ya es el momento de hacer los cambios Vamos a poner la cacete Vamos a poner también Bueno, Depay Yo creo que ahora mismo no hace falta para nada Eh Canaloglu, sí Por Castro Porque está muy cansado Castro Así que Canaloglu por ahí Ahora viene perfecto Es lo bueno de tener a estos jugadores Que tengo unos recambios Estupendo, eh Tengo unos recambios Que mejor imposibles Bueno, mejor imposibles Con el Con el Valle, vale Y con el presupuesto que tengo yo Uf Madre mía Venga, vamos, vamos Vamos Coman Vamos Coman Ay Ahí he girado un poquito Así es lo que me ha hecho perder El balón, eh Sabía que se le iba a pasar Yo me he tirado ahí a ras de suelo Venga, bien, bien, bien Viene Alberto Moreno Vamos a ver Venga, toma Vamos a ver La mela Madre mía Cómo corre ese Madre mía Madre mía Qué cosa ha hecho Ha hecho hoy el balón, eh En fin He intentado hacerlo por mi cuenta No he podido Madre mía ¿Dónde va ese balón? Bueno, venga, vale No ha estado mal tampoco A ver un poquito El juego Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a ver Fuera de quién Vale, vale, vale Para nosotros Vamos Uf Uy, uy, uy Ay, madre mía Cómo se le ha dado al portero Si le Si llegáis para adentro Aquí lo de Larsen Diciendo que se vayan para adelante Los jugadores Ojo que ahora Puede ser que podamos aprovechar Alguna contra Y vamos a ver Muy cambiado a Larsen Porque van a subir Muy arriba Y hay un momento En el que podemos aprovechar Muy bien A Depay La verdad Así que voy a poner a Depay Y ya está Ya están Aquí los cambios hechos Hay que aprovechar Ahora la banda de abajo Ya que está Depay ahí Con buena forma Ahora no está cansado Vamos 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 Claro que sí Claro que sí Vamos Vamos ahí Vamos Vamos Muy buena la cacete Muy buena Eso es Bien Y buen pase de De Bruyne Asistencia muy buena De De Bruyne Buah chaval De Bruyne hasta que se sale Primer partido Que grabo con él Y se nota Se nota mucho De Bruyne Se nota muchísimo Ya había debutado Con él en Liga ¿Vale? En el anterior partido Que empatea 1-1 En su debut Pero bueno Venga vamos Vamos ya Vamos a ver 1-0 Minuto 82 Por ahora la cosa va bien Este marcador me vale Y luego Me valdría También un 0-0 allí O incluso Marcar yo un gol Y yo debería marcar 3 ¿Vale? Con este marcador Si yo marco un gol allí Debería marcar ellos 3 Ya que no tiene ningún gol Fuera de casa ¿Vale? Así que Vamos a ver Cómo sale la cosa A ver si Puedo aguantarle Ojo con esta Bien Chirche Muy buena Qué buena Ay, 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 ay Madre mía de Pai Madre mía de Pai Oh, chaval Madre mía ¿Por qué se le ha tirado a la cara? Si me había colocado bien con la pierna Buena Mira, mira Y se la ha tirado ahí en todo el geto, tío Mala suerte, eh Vamos a ponerla por allí Buah, chaval Uf Madre mía Había salido muy bien la jugada, eh Oh, 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 oh No, no es fuera de juego No es fuera de juego Vamos Vamos Buena presión ahí Buenísima Vamos Joder, vamos Vamos Muy buena Muy buena, eso es Yo creía que era fuera de juego, eh Madre mía Había tanta gente ahí que digo Madre mía Ahí fuera de juego, no Pero no, no No había Porque estaba por detrás la mele Y también estaba por detrás el otro jugador Detrás del balón, eh Lo que pasa es que yo no lo había visto Y yo digo Mira, con el jugador que llegué antes Con ese llegó al balón Como sea Pues 2-0, eh Esto ya pone el autobús Y se acabó Aguantad lo que queda 2-0 está clarísimo Madre mía Viene de lujo este marcador A ver, cuidadito Uy Madre mía Vaya cambio de ritmo Uf Yo la he despejado y todo Uy Bien Perfecto 2-0, chicos Hasta Hasta mezato Madre mía Voy a beber un poco de agua Uf Vaya partido, tío Estoy sudando Pero bueno Lo hemos hecho muy Muy Pero que muy bien, eh Pues nada, chicos El siguiente partido En el MJ Stadium Intentaremos ganarle al Arsenal O bueno Con un empate Nos vale, ¿no? Nos vale cualquier empate Ahora que lo he pensado Cualquier empate Nos vale Nos vale también Incluso perder 3-1-0 En fin O sea que es que lo tenemos Casi en nuestras manos, tío A ver el próximo partido Cuando es Joder, tiene que pasar Bastante tiempo, eh Pero bueno, mira Luego viene el Arsenal Y luego el Valle de Muni Que contra el Valle de Muni Lo grabaré Porque, bueno Estamos primero en Liga Y no queda mucha Liga Así que lo grabaré, ¿vale? Y también grabaré La semifinal de Copa En fin, chicos Que ahora viene Un modo carrera interesante Porque puedo ganar triplete Con el Valle 04 Leverkusen, eh Puedo ganar triplete En Alemania Así que, bueno Nada más, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Si queréis más likes, favoritos Y nada más Un saludo Y hasta la próxima Adiós